Julio ha sido el mes más sangriento desde el inicio de las revueltas en Siria. Es lo que asegura el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que cuantifica en más de 4.200 los muertos el mes pasado, 3.000 de ellos civiles. La violencia en vez de cesar se incrementa. En la capital del país, Damasco, los pocos focos de resistencia que quedan son asedidos por las tropas de Bashar al-Assad que bombardean intermitentemente el centro de la ciudad. En Alepo la situación es aún más tensa, aunque los rebeldes empiezan a ganar posiciones. Según la oposición, el Ejército Libre Sirio controlaría el barrio del Salaheddin y habría asaltado los estudios de televisión. Los enfrentamientos continúan un día después de la resolución aprobada ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que a causa del veto de Rusia y China no se prevén sanciones al régimen. La ONU lamenta que la ineficacia de las grandes potencias esté impidiendo que se resuelva un conflicto que lleva ya más de 16 meses.